Y también convocamos Por el Orsati, por el aplauso también Las cuatro copias de maestros presentes en el Guadalcante Festival Maestro, todo es amor, ¿me parece? Vamos con todo es amor Vamos con todo es amor ¿Dónde está el poro eterno de mis ansias y mi fe? ¿Dónde las razones de mi intenso desayona? Sino en tus sueños que me avientan cargos Sino en tus labios que al brindar su encanto Es una fuerza a luchar por ti ¿Quién de tu voz y el acento de tu voz? ¿Quién llena de luz largas horas de ansiedad? ¿Quién que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos? ¿Quién que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos? ¿Quién que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos? ¿Quién que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos? ¿Quién que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos? Por todo ese amor, la rosadilla te va de nuevo, te muestro tu dolor, lembrando de emoción, buscando amor. Por todo ese amor, la rosadilla te va de nuevo,